Los encuentros con los expertos se desarrollarán el sábado 29 de mayo, el 5, 12 y 19 de junio. En el primer encuentro, el 29 de mayo, el doctor Ariel Cuadro de la Universidad Católica de Uruguay desarrollará algunas temáticas ligadas a la fluidez, a este constructo conocido como fluidez lectora como una base imprescindible para la comprensión de textos. El 5 de junio, la doctora Beatriz Diuk del CONICET y de la Universidad Nacional de San Martín va a hablar sobre el derecho a leer y a escribir, es decir, va a hablar de todo aquello que tiene que ver con la lectura en contextos de pobreza basado un poco en su programa DALE. El 12 de junio, el sábado 12 de junio, la doctora Paola Uccelli de la Universidad de Harvard va a presentar, va a hacer una exposición basada en lo que tiene que ver con hablar más para comprender mejor en un intento por establecer relaciones entre la oralidad y la escritura. El sábado 19 de junio se hará un encuentro de cierre en el cual podamos reflexionar sobre cada uno de los aspectos y de las presentaciones que se desarrollaron durante los encuentros previos y en el que se puedan responder también a las preguntas que se vayan suscitando a partir de la lectura de los ejes temáticos que se planteen.